La Udelina Saavedra Montes de Oca nos introduce en un mundo mágico lleno de respuestas a muchas preguntas que nos han ocupado desde hace siglos. De un modo sencillo nos embarca en una fascinante historia llena de experiencias sensoriales que te asombrarán. Únete a esta aventura y descubre los límites insospechados del universo. ¡Gracias!